Este es el concurrín de Bertín Guilalo, número 3 para ustedes. Se lo vamos a enviar. Y como dice, compadre, vámonos a la pista, dice. Por las señas que te voy a dar, a mi casa debes encontrarla. Tiene frente un baranjal de acero y un letrero de modesta yala. Qué modesta tan linda y hermosa, ella a mí me robó el corazón. Ayer tarde platiqué con ella y me dijo mañana mejor. Otro día por la mañana vino el tren y modesta se fue. En un jalo veloz por la vía, yo esperando su amor me quedé. Otro día por tierra me fui, muy temprano llegué a Fetejala. Lo primero que voy encontrando, un letrero de modesta yala. Con tres días que estuve en su casa, ella a mí me robó la existencia. Y molesta de ser mi mujer, mientras Dios me conceda licencia. Te ando siguiendo los pasos, aunque me niegues tu amor. Y mirando soy desgraciado, soy nacido de una flor, soy nacido de una flor. A un marinero en el golfo, la vela se le apagó. Mañana me voy, mañana me voy, mañana me voy de aquí. Me voy para Sinaloa, voy a ausentarme de ti. Voy a ausentarme de ti. Cuando salgo a los campos, me acuerdo. De un amor que yo tuve en un tiempo, hoy me acuerdo y me da sentimiento. Sentimiento por ese grato amor. Tú eres rica y te llenas de orgullo. Yo soy pobre y mirando a los vicios. Yo soy pobre y mirando a los vicios. Que otro amor como el mío no lo has de hallar. Y arriba San Pedro Taviche, bomba. Si me vas a dejar para siempre, de una vez me lo dices de frente. Y me dices también el motivo, ya verás que sabré agradecerte. No te vuelvo a estorbar en la vida, aunque sienta de veras quererte. Hay un dicho que tal vez conoces y me queda la pura medida. Porque yo al que se muere lo entierro, y el amor que se va se me olvida. No es que yo haya nacido de piedra, se acostumbra uno a todo en la vida. No haré haber una gota de llanto, del amor que de mí se despide. No es orgullo ni nada de nada, pero pueda que nunca me olvide. Estuve triste y hasta llorando por la mujer que se alejaba de mi ser. Y al preguntarle por sus motivos, la mujer ingranda no me quiso responder. Pero ese tiempo consiguió su margen, y a esa mujer las cosas no salieron bien. Y al encontrarse desprotegida, sin un apoyo terminaría por caer. Si la viena compadrita, como sufre, como llora, es una margen. Su hermosura poco a poco se marchita, siendo tan linda es triste acabar así. Si la viena compadrita, como sufre, como sufre. Si la viena compadrita, como sufre. A la manera de recuerdo, 89, allá para los novios, los señores caseros. Gracias. 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 Gracias.